Hola amigos como estan yo soy Emili CR gente Konami lanzó un demo de lo que se viene o lo que parece ser PES 22 No tiene nombre PES 22 pero es Konami, es fútbol o sea es PES 22 verdad Es un demo online que usted solo puede jugar con alguien en un partido rápido Y pues eso es lo que vamos a hacer en este video ver que tal está el demo de lo que se supone que va a ser PES 22 Empecemos con el video Hola amigos como estan yo soy Emili CR Si eres el nuevo canal te invito a que te suscribas así que me sigas en redes sociales que están en la descripción Gente para hoy No sin antes recordarles que estoy en Twitch, que estoy en Instagram y que estoy en Discord Y que todos los links que ustedes copan de mi están abajo en la descripción Sin más dilatación empecemos con el video Ok esto dice acerca de la prueba de la versión beta abierta el objetivo principal de New Football Game Online Performance Eso es como un PES 22 pero no quiere poner PES 22 PES de Konami es de fútbol y eso significa PES 22 o sea dejemos de varas Entonces hay que jugar un partido A ver que pasa no se ni siquiera que va a pasar ni nada Ni si quizás no estoy seguro de si uno puede jugar equipo Si uno puede jugar offline Yo pienso que es puro online uno contra uno Así que eso es lo que tenga que pasar Uff aquí tengo cuatro equipos Creo que me voy a ir por el Barcelona o el Bayern Bayern Matchmaking de una madre sin miedo al éxito Ok aquí vamos yo la verdad es que solo quiero jugar no me interesa nada más Si manqueo demasiado por favor disculpenme con todo el alma del mundo Porque en realidad no así voy con la roja Porque en realidad pues estoy aquí jugando un partido sin saber nada Solamente quiero jugar realmente estoy muy interesado en ver esto de New Football Game de Konami Que al parecer es el PES 22 ya usando Unreal Engine Así que pues eso vamos a esperar a ver que pasa Ok Ok y Fútbol Stadium Bayern contra Juventus Online Y saco yo Bueno gráficamente hablando la verdad no se ve bien Que peso pasa tan claro que hice ahí Dios mío esto está Bueno todo bien Oiga gráficamente hablando no se ve bien honestamente este juego Espero que sea una prueba bastante beta de lo que nos está esperando el PES 22 Pero en este momento la verdad es que estoy un poco insatisfecho con la calidad gráfica del juego O sea Yo sé que hay que cambiar el motor gráfico Había que hacerlo Había que hacerlo efectivamente Pero ojalá que mejoren bastante Gráficamente hablando este juego no lo está cayendo bien ¿Verdad? Claro también la jugabilidad no Pero si en gráficos están Diría que bastante bastante bajos en este momento En este momento no me está gustando la calidad gráfica Pero juguemos, juguemos Lo peor hay que jugar ¿no? Uff que buen pase May Vamos, vamos, vamos Y tire una vez May Uff casi Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ok, vamos a ver A ver qué pasa Tomás Müller Si es el centro Uff, una volea muy rara hice ahí El juego se siente como PES Se siente como PES en términos de los jugadores moviéndose Se siente como PES en realidad eso sí Pero Ay, llegue, 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 llegue Dios mío Uy, salga el portero Gol Gol del bicho Gol del bicho, gente Gol del bicho Gol de Quisera Ronaldo Muy bien ahí 1-0 Recuerden que estoy banqueando al máximo para probar el juego Si pierdo mis disculpas a todos los que esperaban un mejor rendimiento de parte mía En realidad Ay En realidad ni siquiera yo espero un buen rendimiento de parte mía Ah Háganlo, my friend Diga ustedes en los comentarios qué les parece lo que están viendo en pantalla Si les gusta cómo se ve el juego Si sienten una gran diferencia entre el PES 21 y esto O entre FIFA 21 y esto Tal vez ustedes son más fans de PES O más fans de FIFA que de PES Y pueden notar alguna diferencia que tal vez yo no pueda notar Yo siento que sí se ven como PES La cámara dinámica ahí, verdad Pero Pero Honestamente también siento que gráficamente hablando Está muy poco pulido Un poco pulido Como digo, esperamos que sea algo como que Abrirlo en esta prueba Solamente Para uno poder este Hacer la prueba directamente del servidor Más no del juego Porque sí Gráficamente hablando Nuestamente creo que hace falta Creo que hace falta un poquito Ustedes me dirán que Cómo vean ustedes Desde su perspectiva Está bien Ahí está el bicho Frente al balón Hasta da miedo Disparo Uff Bueno, no El portero Bien ahí Bien, bien, bien Tómala, ma Fren Corre esa bola Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene ¿Quién va? 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 ¿Estás aquí? Buena esa Oh Pásala, ma Fren No No ¿Por qué? ¿Es en serio, ma? ¿Es en serio, ma? Ay El pase estuvo malísimo, ma Yo juré que estaba pasando para adelante, ma Ay F, F, F Vamos ¡Ah! De ahí, Morata Buen gol ese, ma Buen gol Ni modo 2-0 No quiero No quiero ser el legítimo gallina que apaga todo Porque estamos ganando un line contra alguien Pero honestamente me A webas.com Bien ahí, my friend Tómale, mi compa Tómale, mi compa Tómale, mi compa ¡Mae! Lewandowski ¿Qué pasó ahí, Lewandowski? Uy, mae Buah Me tienen Este mae Este mae es mi papá En este momento El que está hablando conmigo Es mi papá Ya declarado Mi tata, mae Yo voy a llamarlo Y al registro Y sí, por favor Cámbiame el nombre Porque ahora adelante Soy hijo de este mae Pero es que estos mae se mueven como si fuera O sea, que es que estoy Que no estoy con el botón indicado para correr Eso, o qué No, así Estoy con el botón indicado para correr Claro Estos mae son Diecísimos Digamos Sabe quién es Abuela rápido Mae Dios mío Ay, qué dicha, mae Y gracias por equivocarse, mae Gracias por equivocarse Les debo decirle Gracias a ustedes Más bien Tome, mae Tome, mae Bien, Lewandowski Tome, mae Bien Toma ahí Al espacio Bien Devuélvase Eso, conoce Lewandowski Bien Dispare, mae Uf, casi Buena esa jugada Paso atrás Ay, mae Voy a poner una barrida aquí rápidamente A ver cómo se va barriéndose Uy, me lo llevé en banda Me lo llevé en banda Amarilla Esa es Goretzka Lo quería probar, mae Discúlpeme Discúlpeme, señor Papá Porque ahora es papá Por pegarle una barrida A ese calibre Tome, mae Bien, bien, bien ¿Quién está en el centro? ¿Es en serio? Bueno, ahí Buena jugada esa, mae Muy buena jugada Suben, suben, suben Suben Mae, se ve Yo lo veo ralito Ralito, ralito Hágale Se acabó el primer tiempo 3-0 Vamos perdiendo Yo creo que voy a dejar el video hasta acá No hace falta ver el segundo tiempo No voy a abandonar Pero ustedes no creo que merezcan esto Ya pueden darse una idea De cómo se ve el juego Así que sin más Gracias por el like Nos vemos en el siguiente video Bueno, por si se preguntaban Pues obviamente no abandoné el partido Aquí estamos perdiendo 4-0 Como los grandes Como los machos ¿Verdad? Y como les digo anteriormente Si quiero saber sus Opiniones acerca de este demo Que está para las consolas De nueva generación Y las anteriores Todo para Todo menos para Nintendo Switch Así que sin más Nos vemos en el siguiente video